Música Música Opa, florido de lirias y perfumes, nada tú me debes y yo te debo a ti Opa, florido de lirias y perfumes, nada tú me debes y yo te debo a ti Me clavaste espinas, abriéndome una herida, al cambio de un cariño que siempre te brindí Me clavaste espinas, abriéndome una herida, al cambio de un cariño que siempre te brindí Música Negro fue mi suerte, negra mi aflicción, todos fueron negros hasta el corazón Negro fue mi suerte, negra mi aflicción, todos fueron negros hasta el corazón Me clavaste espinas, abriéndome una herida, al cambio de un cariño que siempre te brindí Me clavaste espinas, abriéndome una herida, al cambio de un cariño que siempre te brindí Música Me clavaste espinas, abriéndome una herida, al cambio de un cariño que siempre te brindí Me clavaste espinas, abriéndome una herida, al cambio de un cariño que siempre te brindí Me clavaste espinas, abriéndome una herida, al cambio de un cariño que siempre te brindí Música 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 Música